hola buenas tardes hola buenas tardes bienvenidos a todos gracias por acompañarnos en otro facebook live de somos un pueblo unido mi nombre es ulema chavero soy organizadora comunitaria con somos un pueblo unido el día de hoy vamos a dar información importante sobre las pruebas del kobe 19 y los derechos de los trabajadores en la reapertura de la economía nos acompaña personal del departamento de salud y miembros de somos un pueblo unido por favor si tienen preguntas anótenlas en los comentarios al final de nuestra presentación vamos a contestar esas preguntas y si no alcanzamos a contestar las todas de todas formas chequen sus mensajes con posterioridad recibirán una respuesta le voy a pasar la voz a mi compañera gladys de jobs que nos va a compartir información sobre somos un pueblo unidad y recibirán buenas tardes mi nombre es gladys soy miembro de somos un pueblo unido somos familia inmigrantes que lideramos esta organización somos un pueblo unido organización que lucha por los derechos civiles de los trabajadores y las familias inmigrantes de nuevo méxico estamos conformados por ocho condados y tenemos tres oficinas una en santa fe una en roswell y una en haps nuevo méxico actualmente tenemos programas activo como viva el voto el censo somos el censo y ciudadanía ya hemos impulsado leyes como las licencias de conducir dar oportunidad a los soñadores de daca de obtener becas para sus estudios universitarios el aumento al salario mínimo hemos ayudado a las víctimas de robo de salario a recuperar 1.7 millones de su salario estamos apoyando al departamento de salud porque nuestra comunidad es importante tanto como los trabajadores esenciales queremos que todos tengamos acceso a estas pruebas del cobi 19 para el bienestar y la seguridad de todos toda la información será en español para que nuestra gente no se quede atrás nos acompaña sandra melman epidemióloga del departamento de salud de nuevo méxico para contestar nuestras preguntas sobre el cobi 19 para los trabajadores esenciales e inmigrantes del estado si gladys muchas gracias encantada de estar con ustedes en este foro pues quería empezar por decirles que para el departamento de salud es muy importante la salud de nuestra comunidad por supuesto y que sepan que el coronavirus todavía está muy activo es un riesgo todavía para el estado de nuevo méxico así que por supuesto la el mensaje ideal es la prevención el virus está con las personas así que a donde una persona infectada viaje con ella va el virus lo más importante siempre es quedarse en casa si uno está en casa no se expone al virus y mientras se pueda por supuesto no todo el mundo puede quedarse en casa a veces hay que salir entonces al salir es importante usar la máscara que tape o una tela que tape la boca y la nariz en todo momento que se está en público mantener siempre la distancia al menos de seis pies con otras personas así las partículas del virus que están en la en la saliva no pueden llegar tan lejos y no llegan a la cara de la persona con la que usted esté interactuando pues igual como ya dije no todo el mundo puede quedarse en casa algunos somos trabajadores esenciales y para los trabajadores esenciales queremos que sepan que que está disponible tenemos muchos recursos disponibles si has estado si eres un trabajador esencial o has estado en contacto con el público o has tenido contacto cercano con alguien que tenga el virus es muy importante hacerse la prueba del virus para descartar si se tiene la infección o no sobre todo pues porque como hemos aprendido con este virus que nos ha hecho aprender muchas cosas es un virus muy nuevo y tiene cosas muy interesantes y muy diferentes por ejemplo muchas personas pueden tener el virus y pasárselo a los demás sin tener siquiera síntomas o incluso en los días antes de desarrollar los síntomas como sabemos es una enfermedad primeramente respiratoria y los síntomas tienden a ser fiebre todos dolor de pecho en dificultad para respirar pero mucha gente no tiene los síntomas nunca o transmite el virus incluso en los días antes de llegar a tener los síntomas entonces para nosotros es importante que todos sepan pues que el departamento de salud tiene pruebas disponibles que son gratuitas todos los trabajadores esenciales de hecho cualquier persona en el estado de nuevo méxico puede hacerse la prueba del COVID-19 en cualquier momento sé que hay muchos miedos y rumores acerca de la prueba la prueba es muy segura no te contagias con el virus al hacerte la prueba lo que hace la prueba es te introducen un hisopo en la nariz y te toman una muestra del tejido de adentro de la nariz y si el virus hasta allí se detecta si te la tienen que introducir bastante adentro así que pues siempre es incómodo pero no debería de doler no debería ser doloroso puede dar cosquillas puede ser bastante incómodo pero no debería de doler lo otro que quiero que sepan es al momento de hacerse la prueba es gratuita si se les puede pedir la aseguranza si tienen aseguranza pero si no tienen aseguranza eso no es motivo para que no se les haga la prueba como les dije es gratuita y depende de donde vaya la muestra a que laboratorio vaya la muestra los resultados toman entre dos o tres días en estar disponibles aunque a veces pueden tardar un poco más como digo dependiendo de a qué laboratorio vayan y cuántas muestras tengan que procesar en ese laboratorio ese día mientras más personas se hagan la prueba por supuesto existe la posibilidad de que se tarde un poco más algunas otras cosas para saber acerca de la prueba del coronavirus que sepan que al momento de hacerse la prueba se les va a pedir información de contacto nosotros en el departamento de salud recibimos todos los resultados de todas las pruebas que se hacen en el estado sean positivos o negativos cada resultado positivo es investigado por un equipo de investigadores y se les llamará a la persona que dio positiva para el virus para hacerle las preguntas pertinentes acerca de sus síntomas de dónde y cómo cuándo y cuándo se pudo haber contagiado con el virus y cuántas personas han estado en contacto con usted desde que usted ha sido o se considera contagioso la meta es para nosotros frenar la propagación del virus entonces cada persona que se sepa que tiene el virus tiene que ser manejada de una manera en que se queden en casa aislado de los demás y evitar pues el contagio con otras contagiar a otras personas y de igual manera las personas que han sido un contacto cercano con usted mientras usted ha sido infeccioso pues están en riesgo de desarrollar el virus en los siguientes 14 días o desarrollar la infección perdón o la enfermedad entonces en esos 14 días tienen que quedarse en casa entonces son varias las razones por las que nosotros les les hablamos a las personas que son positivas una para pues decirles que son positivos y de explicar en los términos de cómo tienen que aislarse y proteger a los demás incluyendo los miembros de su familia otra para tener la información pertinente para hacer todos nuestros análisis estadísticos de cómo va la pandemia en Nuevo México y la última es pues obtener la lista de contactos para poder llamarles y pedirles que se queden en casa por la cuarentena de 14 días la información acerca de la persona que es positiva se mantiene en todo momento confidencial entonces no hay que preocuparse de que su nombre vaya a ser divulgado o ninguna desinformación personal vaya a ser divulgada ni a sus contactos ni a sus empleadores también quería decirles que pues tanto la gobernadora del Estado de Nuevo México como la secretaria del Departamento de Salud han estado trabajando arduamente desde marzo para asegurarse de que hayan suficientes pruebas en el Estado para todas las personas que necesiten hacérselas incluso si usted como trabajador esencial ya se ha hecho la prueba anteriormente y por cualquier motivo necesita volvérsela a realizar no hay problema se puede hacer la prueba cuantas veces sean necesarias y siempre va a ser gratuito otra cosa que es importante que sepan es que también hay otra prueba que es una prueba de sangre que está disponible esta prueba de sangre que ya no es un insopo por la nariz sino una muestra de sangre detecta anticuerpos los anticuerpos son los la defensa que el organismo que el cuerpo de nosotros monta ante ante la infección con el virus y esa prueba permite saber si ya usted ha pasado por la enfermedad anteriormente eso puede permitir a los trabajadores volver reincorporarse al trabajo de manera segura sin embargo esta prueba no es gratuita y pues ya con eso le paso la palabra a mi compañero Dan Burke quien es el jefe del Buró de Enfermedades Infecciosas del Departamento de Salud Pública Dan, el piso es tuyo Muchas gracias Sandra muy buena presentación gracias y este gracias a todos por acompañarnos esta tarde y hablar del COVID que de cualquier manera ha cambiado la vida a todos nosotros y la verdad en todo el mundo yo creo y una de las preocupaciones que hay es cómo pagar cómo pagar para estas pruebas y o para curarse de la enfermedad si lo tiene ustedes saben que la mayoría de la gente tiene síntomas no muy fuertes pero hay algunos que van hasta el hospital este si pueden pasar el diapositiva por favor mi tema es sobre eso de las finanzas y este cómo pagamos la cosa de COVID en el departamento de salud como ha indicado Sandra nunca pedimos pagos por las pruebas del COVID es gratis al público y cualquier persona ciudadano, inmigrante asegurado, no asegurado cualquier persona puede tener la prueba con nosotros y no hay no se cobra nada la idea es que tenemos que saber lo más lo más posible de la gente y este no queremos barreras para que haya gente que no puede tomarlo si ustedes pueden saber si van con nosotros a una prueba no van a pedir nada de dinero sin embargo si vamos a pedir información sobre su seguro médico si lo tienen por favor se los se lo pedimos porque ¿qué pasa? este esfuerzo de de hacer miles y miles de pruebas es muy costoso y estamos tratando de recuperar algún dinero de las compañías de seguridad porque estamos pagando a ellos ellos también deberían pagar por las pruebas y por por la atención de salud que necesita la gente asegurada so pero si pedimos información de seguro y usted no tiene no hay problema simplemente nos dicen que no no tengo y y adelante vamos a hacer la prueba so si tienen seguranza las compañías no deberían cobrarle nada ellos pagan y si es que tratan de de cobrarle algo a a usted como como una persona con seguranza es esa es un abuso y no es tolerado aquí en en aquí en las las letras tengo la el número de del departamento de seguranza 833 415 05 66 so si habría que hacer una queja si están tratando de cobrarle algo porque no no deben no pueden bajo orden de de la de la gobernadora aparte hay una forma que se llama mad 800 eso es por ejemplo vas a a a un evento de de pruebas y este no tienes seguranza y si llenas eso puedes sacar un tipo de de medicaid que sería seguranza para usted y para la gente en su familia y eso puede servir para cualquier cosa de de covid so les les pediríamos que llenaran esa esa forma y eso puede ser para gente indocumentada también o sea no tiene que ser ciudadano para eso ok qué pasa si y que no vaya a pesar pero qué pasa si usted se enferma más seriamente y tiene que ir al hospital en primer lugar sería muy importante que vaya al hospital porque si puede puede ser peligrar hasta la muerte entonces si uno va al hospital y no tiene seguro varias cosas primero en el medicaid pueden pagar una instancia de urgencias de cubrir una urgencia para los indocumentados si tienes algo muy serio eso calificaría para una urgencia una emergencia y se podría pagar para eso aquí está el teléfono del del de medicaid pero yo creo que en el hospital también ayudarían con eso pero hay que estar consciente de eso si es algo grave y nunca ha acudido a ese recurso puede pedirlo la otra cosa es que hay un seguro médico que viene por el medical insurance pool o sea la junta de seguro médico y es por altos riesgos entonces por ejemplo si tiene mucho diabetes problemas del corazón o sea frágil médicamente tienes que pagar una cuota mensual más o menos razonable pero es una alternativa también so creo que con eso lo dejo ahí pero realmente lo de las pruebas no hay costo para las cosas las la atención médico si es más serio hay hay formas de pagarlo gracias muchas gracias Sandra muchas gracias Dan por esta valiosa información a continuación mi compañera Janet Carmona de Roswell me pueden escuchar ahora ok muchas gracias Sandra muchas gracias Dan por la información que nos acaban de proporcionar muy importante y a continuación nuestra compañera Janet Carmona de Roswell nos va a dar información acerca generada acerca de las pruebas y acerca de las pruebas en esa región hola mi nombre es Janet Carmona y soy un miembro de somos un pueblo unido en Roswell ya se había mencionado previamente pero quisiera recalcar las pruebas van a ser gratuitas no no importa el estatus migratorio son confidenciales no necesita seguro médico y no es necesario que presente síntomas para hacerte la prueba por eso me gustaría invitar a todas las personas que quisieran hacer la prueba en Roswell mañana la iglesia Friendship Missionary Baptist en la 1220 Johnson Road de 9am 12pm el límite de personas por vehículo son tres personas gracias nos nos vamos con mi compañera María Reina la tercera del centro de trabajadores me escuchan sí buenas tardes mi nombre es María Reina tercero soy miembro del centro de trabajadores somos un pueblo unido en Santa Fe Nuevo México con la reapertura de la economía los trabajadores tienen que estar preparados y saber qué hacer en caso de que vean sus derechos afectados en esta ocasión vamos a hablar sobre los derechos de los trabajadores en la reapertura de la economía el empleador debe proveer cubrebocas a trabajadores que no puedan tener una distancia entre sí de seis pies deben asegurarse de limpiar áreas comunes frecuentemente debe facilitar lavado de manos y proveer desinfestantes para manos debe pagarte los días que estés enfermo con el COVID-19 negocios de hasta 500 empleados en los lugares abiertos al público el empleador debe asegurarse que los clientes también mantengan su distancia y proveer cubrebocas a los trabajadores debido al riesgo que todavía existe de contagio tu empleador puede pedirte que uses cubrebocas puede hacerte quedar en casa si tienes síntomas del COVID-19 preguntarte por síntomas pero sólo del COVID-19 como fiebre escalofríos tos y falta de aire puede tomarte la temperatura con el propósito de prevenir el contagio en el lugar de trabajo pedirte nota de alta del doctor después de haberte enfermado con el COVID-19 y puede y puede este pagar tu salario no bajándole el mínimo es importante que sepas que tu empleador no puede preguntarte por tus otras enfermedades a menos que sea por tu seguridad hacer represalia en tu contra o obligarte a trabajar en condiciones insalubres y que te pongan en riesgo de contraer el COVID-19 muchas gracias a continuación mi compañera Teresa Ultreras les hablará sobre las reglas de tu empleador buenas tardes si me escuchan si buenas tardes mi nombre es Teresa Ultreras soy miembro activo del centro de trabajadores de somos un pueblo unido si tu empleador no sigue las reglas hay varios recursos legales que puedes utilizar si no te paga los días de enfermedad por COVID-19 puedes meter una queja por robo de salario con el departamento de trabajo federal si tu empleador ejerce represalia en tu contra por quedarte en casa por el COVID-19 o tomando medidas preventivas puedes meter una queja con el departamento de trabajo estatal en la WS o una demanda civil tú y tus compañeros pueden formar un comité de trabajadores para exigirle a tu empleador que siga las reglas somos un pueblo unido podemos ayudarte y si tu patrón ejerce represalia por organizarte puedes meter una queja con la junta nacional de relaciones laborales en la NLRB siguiente por favor atención habrá pruebas del COVID-19 el miércoles 24 de junio y el primero de julio de 7 de la mañana a 10 de la mañana será en la oficina regional de salud pública en JAPS la dirección es 19 23 NORDAL PASO en la suite B en JAPS Nuevo México 88 240 a continuación les paso a mi compañera Edu Víquez Hernández que ya les trae información sobre el censo un momentito Gladys perdón que interrumpa nada más déjame que termine Teresa de dar la información de Santa Fe tantitito y ahorita continuamos con JAPS muchas gracias adelante Tere próximamente las pruebas del COVID-19 estarán disponibles aquí en nuestra ciudad en Santa Fe Nuevo México puedes checar nuestra página de Facebook para actualizaciones o registrarte para recibir nuevos mensajes de texto mandando un texto al 22 300 o con la palabra arroba somos uno también quiero decirles que yo yo personalmente soy trabajadora esencial en mi trabajo nos toman la temperatura diariamente y nos y han tomado las medidas necesarias para proteger a los trabajadores yo ya me hice la prueba y en lo personal pues fue realmente rápida sencilla y como decía mi compañera Gladys no duele solamente el sopo que ponen en la nariz no tardamos un minuto los resultados se los dan a uno aproximadamente dos a tres días o tu resultado lo puedes checar en línea en tu en tu teléfono y ahí puedes saber tus resultados gracias a Dios verdad todo ha sido favorable y los invito que no no tengan miedo en hacerse la prueba todo esto me ha hecho sentir segura en mi trabajo y al regresar a mi casa con mi familia por eso los invito a todos los que están trabajando o que van a regresar a trabajar aprovechen esta oportunidad y se hagan la prueba gracias a continuación mi compañera Gladys de Job Nuevo México nos va a dar información sobre las pruebas en esta región gracias una disculpa verdad me adelanté pero en Habs atención va a haber pruebas el 24 de junio y el 1 de julio de 7 a 10 de la mañana será en la oficina regional de salud pública en Habs en 1923 Nord Alpaso en la suite B en Habs Nuevo México y a continuación les paso a Duby que les va a hablar de del censo hola buenas tardes mi nombre es Eduriges Hernández yo radico aquí en Habs Nuevo México y yo les hablaré sobre el tema del censo sabías tú que con el censo se decide cuánto dinero y poder político tendremos en nuestra comunidad es nuestro dinero que hemos pagado de nuestros impuestos y puedes hacerlo por línea en my2020census.gov por teléfono al 1-844-468-2020 y por correo en el formulario que te llegó a tu casa si tienes un PO Box te lo llevarán a la puerta de tu casa recuerda que se extendió el tiempo para contestar el censo hasta mediados de agosto el censo no se compartirá tu información con nadie hazlo ya no esperes a que un empleador del censo toque tu puerta a continuación les paso a Zulema Chavero gracias muchas gracias somos cistas por estas presentaciones hay que aprovechar la oportunidad de tomarse la prueba gratuita y ahí está la información en las diferentes ciudades y aquí tenemos en la pantalla los números de teléfono en nuestras diferentes ciudades en Santa Fe puedes llamar al 505-424-7832 en Roswell al 575-622-4486 en Job al 575-397-0022 como siempre puedes checar el Facebook de Somos o ir a nuestra página que está ahí en la pantalla si quieres recibir actualizaciones y información importante de última hora puedes registrarte para recibir textos al mandando un mensaje al 22300 con la palabra arroba Somos1 y ahora vamos a pasar a las preguntas vamos a preguntarle a nuestros panelistas solo algunas de las preguntas no todas pero esperemos que ustedes reciban las respuestas que están esperando hay una pregunta para Sandra y es de que si el aire acondicionado recircula las partículas del virus y gracias por esa pregunta pues siempre hay el riesgo en la mayoría de los sitios de trabajo deberían de tener un sistema de filtro tipo EPA en el aire acondicionado y con eso pues se reduce mucho el riesgo de todas maneras pues lo importante siempre siempre que se pueda cuando está en alrededor de otras personas ponerse ponerse el tapabocas ya dentro de la oficina si no hay nadie alrededor ya se lo pueden ya se lo pueden quitar pero si trabajan en contacto cercano con otras personas siempre tener el tapabocas pues pero de todas maneras sí asegurarse de que el sistema de aire acondicionado tenga HEPA filters muchas gracias Sandra por tu respuesta déjame ver si hay más preguntas la última diapositiva por favor entonces si necesitan más información sobre el virus en español incluyendo los lugares para hacerse la prueba hay que ir al sitio web que aparece en su pantalla https dos puntos diagonal diagonal cb.nm health.org diagonal o llamar a la línea directa que es el 855 634 53 también hay otro teléfono disponible el 833 551 0518 y esto es solo para preguntas relacionadas con el virus y relacionadas con tu salud entonces de igualmente el centro de trabajadores de Somos un Pueblo Unido y los demás condados en los que estamos en Nuevo México estamos para contestar sus preguntas respecto a derechos de los trabajadores cuando van a estar en nuestra ciudad denos una llamadita ya tienen nuestros teléfonos ahí y pues muchísimas gracias a todos nuestros panelistas por toda la información tan valiosa que compartieron el día de hoy y nos vemos en nuestro próximo Facebook Live